¿Qué tal chicos con todos? Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos ustedes por haberse conectado. Vamos a dar inicio con la mentoría del día de hoy. Vamos analizando acá volatilitis. Como ustedes saben, nosotros siempre iniciamos analizando una temporalidad diaria. A ver cuál es nuestra overall bias y nuestra directional bias, ¿cierto? Entonces nuestra overall bias actualmente es bajista. Sin embargo, nuestra directional actual en volatilitis 100 está haciendo ya el cista a partir de qué? Fíjense acá. Punto máximo, punto mínimo y miren este market shift que hizo claramente acá. Entonces ¿qué tengo para hacer mi análisis? Tengo un nuevo punto mínimo y tengo un nuevo punto máximo. ¿Dónde es donde yo quiero esperar el precio? Bloque de órdenes. Última vela bajista antes a mi tendencia alcista. Fíjense acá en el bloque de órdenes. Y esta es una zona de reacción diaria en donde yo puedo esperar al precio tomar un alcista. Así me sigo bajando de temporalidad. Vamos a una temporalidad de una hora a ver qué es lo que tengo. una hora y si se fijan el directional ya está siendo distinto. Miren cómo sale a partir de esto. Todo es a partir de punto máximo, punto mínimo y el precio hace un quiebre en la estructura acá. Fíjense aquí. Quiebre en la estructura. Market shift. ¿Qué quiere decir un market shift? Ya es que el precio está cambiando su estructura, ¿verdad? La clase pasada vimos ya todo al respecto de fractalidad y ahora vamos a ver lo que es liquidez institucional. La clase pasada vimos lo que es fractalidad y bloque de órdenes, pero vamos a ver un poco de liquidez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El precio viene cayendo. Altos cada vez más bajos y bajos cada vez más bajos. Y acá el precio, ¿qué es lo que hizo? Hizo un alto más alto. Miren aquí. El precio cae, viene y me genera un alto más alto. Market shift. ¿Qué estoy esperando después de un market shift? Ya es un cambio en la estructura, que el precio me genere un bajo más alto a partir de un bloque de órdenes y a partir de ahí yo ya puedo empezar a tomar decisiones. Miren acá. El precio sale y genera un alto más alto. Miren aquí. Alto más alto. ¿Y qué espero? Un bajo más alto. ¿A partir de dónde viene esto? Bloque de órdenes. Todo viene jugando entre bloques de órdenes y bloques de órdenes, ¿verdad? Perdón que se haya dibujado bastantes garabatos en la pantalla. Vamos a eliminar todo para no estorbar nuestro visual y voy a ver mi fractal anterior. ¿Cuál es el que le veo? Punto mínimo, punto máximo de mi fractal anterior. Si me subo una temporalidad de cuatro horas, puedo identificar el bloque. Entonces, lo que quiero que ustedes también aprendan es a jugar con la confluencia horaria para identificar bloques de órdenes. Entonces, miren acá. Cuatro horas. Me dice que mi bloque de órdenes es todo esto de aquí. Qué interesante cómo el precio sale al PIB a partir del 50% del mismo. Ahí sí, me bajo a una hora para precisar el bloque de órdenes. Da menor temporalidad, mayor precisión. Entonces, ¿qué es mi bloque de órdenes actual? Es la mezcla entre mi breaker order block y mi bloque de órdenes normal. Y es por eso que yo tomo todo esto como un balance, como un bloque de órdenes y el 50% viene a ser nada más que la mitad entre el breaker y el bloque normal. ¿Se dan cuenta? Y el precio sale disparado a partir de ahí. ¿Ok? Me cambio a una temporalidad de 15 minutos o puedo irme ya directamente al 1 minuto. A mí me gusta ir bajando de temporalidad a menor temporalidad, mayor precisión para buscar mi posición. Entonces, miren qué lindo los patrones que forman acá el precio. El precio siempre hace esto, chicos, siempre hace esto. Fíjense en esto. Acumulación, manipulación, expansión y luego hace su distribución. O más claro, hace un balance. Eliminemos acá. El precio genera un balance, sale de balance. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que venir a rebalancear. ¿A dónde? Al balance. Y dentro del balance, ¿dónde está la zona sensible? 50% del balance. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué hace el precio antes de salir? Genera un nuevo balance para salir de balance y luego venir a rebalancear. ¿Pero qué tenemos acá? Tengo otro máximo. Tenemos ahorita dos máximos iguales. Tenemos Candyland. Recuerden, recuerden chicos, que por encima de un máximo y por debajo de un mínimo nosotros tenemos que, déjenme saber en el chat qué es lo que tenemos. Tenemos liquidez. Liquidez en forma de qué? Liquidez en forma de buy stops, sell stops, buy limits, sell limits. Miren acá. Liquidez. Liquidez. Tenemos liquidity pools. Piscinas de liquidez. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo dos máximos iguales? Dos máximos iguales. Miren aquí. Dos máximos iguales. ¿Qué quiere decir esto? Déjenme saber en el chat. ¿Qué quiere decir esto, por favor? Oferta, piscina de liquidez. Correcto, Milton. Por ahí va. Doble top. Excelente, Esteban Carvallo de Costa Rica. Dice Candyland. Es una Candyland. Es un imán. Es una tierra de dulces para el Price Action. Es un imán para el Price Action para ir a neutralizar. Si yo encima de cada máximo y debajo de cada mínimo tengo liquidez, imaginen cuánta liquidez yo tengo encima de dos máximos iguales. Tengo liquidez en forma de qué? Liquidez en forma de buy stops, sell stops, buy limits, sell limits y stop loss. Todo esto son piscinas de liquidez. Entonces, ¿qué busca ser el Price Action? ¿Qué busca ser el IPDA? El IPDA busca entregar al precio de manera eficiente. ¿Qué quiere decir entregar al precio de manera eficiente? Quiere decir neutralizar y liquidar toda esa liquidez que está en la gráfica. Es decir, el precio busca liquidar puntos máximos y puntos mínimos diarios, cuatro horas, una hora, quince minutos y un minuto. anoten eso. El IPDA lo que busca es neutralizar los máximos o neutralizar los mínimos de cada día. Entonces, si el precio viene acá y toma mi bloque de órdenes de abajo, ¿qué va a buscar acá el IPDA? Va a ir a neutralizar toda la liquidez que está por encima. En cambio, un retail trader normal, ¿qué quiere decir un retail trader? Un trader como tú y como yo que tal vez no tengamos conocimientos avanzados, vamos a decir, ah, no, doble techo, el precio tiene que caer. Doble techo y el precio va a caer. Probablemente, sí, probablemente caiga, neutralice mínimo, tome bloque de órdenes y el precio suba a neutralizar otra vez esa Candyland que está. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos harta liquidez. Entonces, vamos a continuar analizando acá. Fíjense aquí. Punto mínimo, punto máximo del precio. Vamos a fijarnos en dónde está mi bloque de órdenes. Mi bloque de órdenes en este caso en temporalidad de un minuto. Yo ya lo veo o la última vela o la última vela o todo el balance. Fíjense aquí, todo el balance es mi zona de demanda. Demanda es igual a compras. Miren cómo el precio dispara ahí. Entonces, mi entrada debía ser en este momento, en próxima, el stop loss en distal, take profit 1 a 3 de beneficio. ¿Ok? Estamos esperando que el precio vaya por take profit. Actual, ¿qué es lo que tenemos ahorita? Yo tengo un dealing range actual a partir de esto. Tengo un punto mínimo y tengo un punto máximo acá que está con máximos iguales. Tengo mi bloque que de órdenes y qué sucede si yo decido tomar una posición en compra en este preciso momento. Vamos a tomar una compra ahora. Stop loss chiquitito. Yo puedo tener el stop loss ahí que son nada, cuatro pips o puedo ampliar el stop loss acá, ocho pips y un take profit 1 a 3 de beneficio esperando que neutralice el máximo. ¿Ok? ¿Esto por qué? Tomando en cuenta que el precio estás generando altos y bajos cada vez más altos, ¿no? Recuerden que el trading siempre es un es especulación. Aquí yo estoy netamente especulando, pero estoy especulando a favor de mi direccionalidad diaria, a favor de mi direccionalidad de una hora, a favor de mi Candyland, a favor de mis bloques de órdenes y tengo una estrategia sólida en donde yo tengo un stop loss que arriesgo el 1% de la cuenta a cambio de buscar el 3% de la cuenta. ¿Ok? Entonces, si es que pierdo ahora, no pasa absolutamente nada porque en el siguiente trade yo gano y recupero y doblo. ¿Ok? Hasta ahí, ¿tienen alguna pregunta, por favor? ¿Qué es un sell stop y un buy stop? Ok, un sell stop. Buy stop. Yo, por ejemplo, pongo un buy stop aquí, aquí, en este precio. 18.72. Buy stop. ¿Qué quiere decir que cuando el precio rompa ese nivel, mi entrada entra automática? Buy stop. Sell stop. Yo meto mi entrada, tomo mi posición acá, 18.57. ¿Qué quiere decir? Que cuando el precio rompa este nivel, mi posición en venta entra automática. ¿Ok? Eso quiere decir un buy stop y un sell stop. me pueden ir dejando saber en el chat las preguntas. Perfecto, Ángel, no se preocupe, la clase será subida a YouTube para que la pueda ver en un futuro. Igual, toda la gente que vea la clase en un futuro puede ingresar a la comunidad de traders millonarios de Telegram que está en el link de la descripción. Ok, vamos a continuar analizando y vamos a ver qué sucede ahí con esa. Vamos viendo qué es lo que está haciendo volatility 51S. Volatility 51S temporalidad diaria. Tenemos una overall bias totalmente bajista pero nuestra directional está cambiando. ¿Ok? ¿Qué tenemos acá? Tengo un punto máximo, tengo un punto mínimo de la gráfica. ¿Qué sucede? El precio ya empieza a generar un swing low de mercado. Entonces, paquete de reglas de operar. Regla número uno, identificar el fractal anterior. Regla número dos, vamos a identificar el bloque de órdenes más cercano al precio. Entonces, acá es en donde yo quiero esperar que el precio sube en una temporalidad diaria para yo ir buscando mis posiciones en ventas nuevamente. Recuerden que el mercado es armónico y tiende a tener movimientos de igual o de similar tamaño. Nada loco que venga un retroceso por allá y continúe un impulso por acá. ¿Ok? Eso es lo que estoy viendo en una temporalidad diaria dado que ya me está generando una vela alcista. Ojo es lo que nosotros estamos viendo nosotros tenemos un dealing range ¿Qué pasa? El precio hace un balance sale de balance ¿Y qué tiene que hacer? Tiene que venir a rebalancear todo esto es mi dealing range todo esto hay liquidez abierta dentro de esto mientras el precio no cierre todo esto es un liquidity void un vacío de liquidez liquidity void ¿Y qué tiene que hacer el precio? Tiene que venir a rellenar ese liquidity void ¿Por qué? Porque la gente empieza a caer y la gente mete ventas pone stop loss pone stop loss la gente dice ya cayó mucho empieza a comprar pone stop loss la gente mete sell stops mete buy stops mete operaciones millones y trillones de dólares entonces ¿Qué hace el precio? Tiene que venir a comerse a todos ellos se come a todos zonas altamente baratas para ello vender y ahí es el momento preciso el precio inicia su caída neutraliza el mínimo neutraliza el máximo toma el 50% y se va con todo no es loco ¿Qué hace el precio? neutraliza el mínimo toma piscinas de liquidez que tenemos por debajo y el precio no tiene nada más que hacer retroceder ¿A qué? probablemente comerse sus máximos tomar un bloque de órdenes y nuevamente continuar con su movimiento el precio siempre hace esto miren acá impulsa retrocede bloque de órdenes impulsa deja abierto retrocede acá ya toma liquidez aquí ya toma un breaker aquí el precio ya puede caer se dan cuenta la liquidez está abierta en los puntos en donde no cierra por ejemplo acá hasta acá puede venir tomar un breaker y caer pero ¿qué pasó? generó liquidez abierta acá entre esto y esto hay liquidez abierta liquidity void y un liquidity void es tal cual como un bloque de órdenes yo puedo tomar todo el vacío y la zona altamente sensible es el bloque es el 50% se dan cuenta entonces en un futuro que puede hacer el precio puede venir y tomar ese vacío de liquidez para continuar su caída ok entonces vamos a bajar una temporalidad de una hora una vez que ya hice mi análisis diario una temporalidad de una hora y estoy viendo que en efecto el precio está retrocediendo en una hora que es lo que tenemos claramente tengo un fractal anterior que comprende de este punto máximo hasta este punto mínimo mi bloque de órdenes última vela alcista antes de mi tendencia bajista entonces yo tranquilamente puedo esperar que el precio probablemente retroceda hasta esos niveles si es que no hace eso el precio puede retroceder hasta breakers que son estas zonas de acá y pueden ustedes precisar todo esto miren todo esto es breaker todo esto es balance podemos precisar la última vela alcista antes de mi tendencia bajista entonces realmente no es que tengo mucho recorrido para yo tomar un retroceso acá sin embargo vamos a analizar y el precio ya empieza a cambiar acá su estructura vamos a bajarnos a una temporalidad de 5 minutos para que ustedes vean como es que el precio hace su cambio de estructura a partir de ya un swing low de mercado que tenemos acá yo tengo un punto máximo y tengo un punto mínimo punto mínimo que estoy esperando yo una venta en el bloque de órdenes venta en el bloque de órdenes última vela bajista cierto que hace el precio viene toma mi bloque de órdenes toma mi venta stop loss encima del bloque take profit 1 a 3 de beneficio primero que nada les pregunto se cumplió o no se cumplió 1 a 3 de beneficio stop loss vamos a entrar el stop loss de acá take profit 1 a 3 de beneficio cumple o no cumple con los parámetros excelente gustavo si cumplió correcto cumple porque porque yo estoy utilizando el 1 a 3 sin embargo muy importante el precio hace un mínimo que ya no es más bajo y genera un alto más alto miren acá más alto que mi alto anterior inmediatamente que es lo que tenemos que es lo que tenemos inmediatamente como se llama esto una candyland en el precio que quiere decir una candyland perdón más allá una candyland tenemos un market shift ya no es candyland porque no está igualito no está igualito sino ya supera tenemos un market shift que quiere decir un market shift claramente un cambio en la estructura un cambio en la estructura tenemos un cambio en la estructura entonces a partir de ahí ya cambia todo ya no pienso ventas ahora pienso puras compras paquete de reglas punto mínimo punto máximo y miren que hermoso que se mueve el precio a donde viene un bloque de órdenes el precio viene a sus zonas más baratas para yo poder comprar y es ahí en donde nosotros queríamos posicionarnos en el 50% una compra stop loss lo más pequeño posible y el take profit 1 a 3 o neutralización de máximo neutralización de máximo me da 1 a 4 punto 68 miren acá si yo jalaba todo todo hasta donde subió hubiera sacado ya un 1 a 15 de beneficio quiere decir que si yo arriesgaba el 1% de mi cuenta en un solo trade yo hacia el 15% de la cuenta que quiere decir eso que listo mi mes se acabó no tengo por qué operar más 15% de la cuenta imagínense una brutalidad no tenemos por qué seguir operando más se dan cuenta y así el precio que está haciendo está subiendo el precio sube y que tiene que hacer tiene que retroceder tiene que liquidar esa liquidez abierta y a donde va a liquidar a su nuevo bloque de órdenes y esto es lo que llamamos el order flow el flujo entre bloques de órdenes y bloques de órdenes miren acá toma bloque de órdenes y nuevamente ¿qué hacemos? compramos pero con toda compramos con toda ¿qué hace el precio? nuevamente sube market shift tengo un nuevo bloque de órdenes ¿y qué estamos siguiendo nuevamente? el order flow flujo de órdenes entre bloques de órdenes y bloques de órdenes yo puedo tomar otra posición en compra en ese momento ¿qué pasa con el precio? punto mínimo punto máximo sube con toda ¿y qué tengo ahora yo? nuevo bloque de órdenes última vela bajista antes de mi tendencia alcista ¿y qué creen que hace el precio? ¿retrocede a dónde? bloque de órdenes ¿qué tengo yo? flujo de órdenes entre bloques de órdenes y bloques de órdenes order flow ¿qué sucede? el precio sube nuevamente bloque de órdenes ¿y qué hace el precio? 50% del bloque exactamente al PIB retrocede y tengo una nueva posición entonces quiero que se den cuenta cuántas entradas nosotros pudimos tomar acá y eso que no estoy viendo muchas entradas anteriores miren acá otro bloque de órdenes tenemos varias posiciones en donde pudimos irnos nosotros posicionando en la gráfica es una belleza el precio dispara y que tengo nuevamente tengo otro bloque de órdenes el precio va generando su order flow miren aquí este bloque de órdenes de la mitad ¿qué hace el precio? viene toma el bloque y dispara entonces si es que ya entendemos cómo es que se mueve el precio ya entendemos qué es lo que hace el precio todo lo que yo les estoy mostrando ahorita les estoy enseñando se llama backtesting ya estoy entendiendo que mi backtesting está haciendo un flujo de órdenes alcista el análisis es pero lo más sencillo del mundo chicos eliminamos todo primero para no estorbar el visual y mi análisis es rapidito paquete de reglas fractal anterior operar punto mínimo punto máximo bloque de órdenes última vela bajista antes de mi tendencia alcista y yo tomo una posición a partir del 50% con un buy limit programado y tengo mi posición totalmente automática y el take profit puedo alocarme y buscar neutralización de máximos un 1 a 9 de beneficio yo voy a arriesgar aquí el 1% de la cuenta en volatility 51S estoy teniendo por ganar 9% de mi cuenta ¿verdad? ¿cuánto estoy teniendo acá? 71 pips por buscar 693 pips riquísimo ok 71 pips más o menos en una cuenta de mil dólares podemos decir que arriesguemos 0.01 70 dólares por buscar no perdón en una cuenta de sí en una cuenta de de mil dólares vamos a arriesgar 0.005 ¿no? la mitad de 70 por buscar 1 a 9 de beneficio ¿no? ¿qué sucede? actual ¿qué tenemos nosotros aquí? tenemos un breaker order block el precio podría reaccionar de ahí continuar subiendo claro que sí pero es una entrada un poco más de arriesgada si yo tomo una posición ahora mi stop loss donde debería quedar y mi take profit a donde debería ir 1 a 3 entonces el mercado siempre nos va a dar entradas lo que nosotros tenemos que buscar son entradas de alta probabilidad nosotros lo que necesitamos son altas probabilidades y como vamos a hacer las probabilidades es demasiado sencillo vamos a eliminar acá todo y yo voy a dividir mi fractal en dos chicos todo lo que esté por debajo del 50% va a ser zonas altamente probables de compras y todo lo que esté por encima del 50% van a ser zonas altamente probables de ventas ok dentro de mi 50% vamos a sacar el siguiente de 50% y esa es mi zona altamente probable de disparo miren ahí y esto no es que es magia es puro Fibonacci puro Fibonacci si yo jalo el Fibo de extremo a extremo respetando la precisión que me está dando Fibo puntos de referencia institucional este Fibo no está configurado tengo que configurarle bonito ok entonces nuestra entrada vamos a tener acá en mis zonas altamente probables de compras zonas altamente probables de compras y a partir de esto ya puedo buscar posiciones ok estas son mis zonas probables de compras estorbamos eliminamos todo para no estorbar el visual y dejamos programado nuestro pay limit ok chicos déjenme saber en el chat por favor que índice que par quieren que analice ya vimos un volatility 100 vimos un volatility 51S vámonos con volatility 75 que es lo que hace que es lo que sucede por favor denme un minutito nada más y avísenme en el chat que índice quieren que analice y cualquier pregunta duda consulta que ustedes tengan hasta el momento por favor un minuto regreso un minuto les voy leyendo me dicen boom mil boom mil champ 100 bitcoin B75 un breaker lo puedo ver de antemano como lo distingo de un order plug común claro que si Milton excelente no hay muchas preguntas volatilitis 75 temporalidad diaria claramente estamos en un rango que viene de una direccionalidad bajista entonces que sucede claro yo tengo acá un fractal anterior punto máximo y punto mínimo ahora que quiero que entiendan que el precio cuando impulsa un impulso es rápido impulsa rápido pero un retroceso es una pausa en el precio es un un balance es un rango una acumulación el precio está pausando el precio está descansando es lento pero mi impulso es rápido entonces el ángulo de giro que yo voy a tener entre un impulso con un retroceso va a ser mucho más amplio el retroceso ¿verdad? el retroceso va a ser una pausa lenta entonces que tenemos acá claramente el precio impulsa y retrocede miren acá retrocede impulsa y retrocede lento lento impulsa y retrocede lento lento arriba abajo lento lento se dan cuenta entonces yo puedo quedarme aquí en un rango hasta que el precio decida continuar su impulso si es que lo quiere o darse la vuelta ahora ¿qué tengo yo acá? vamos a ver acá tengo un balance en el precio que nace a partir de este punto máximo y este punto mínimo dentro de este balance presten mucha atención tengo el bloque de órdenes zona de oferta y tengo mi bloque de órdenes zona de demanda entonces mientras esto suceda yo puedo jugar al ping pong trading ¿qué sucede? el precio entra venta entra compra entra venta entra compra entra venta entra compra entra venta entonces actual ¿qué tenemos? volatility 75 ventas ¿a partir de dónde? acá tenemos un bloque de órdenes del cual el precio está respetando y yo puedo vender hasta mis bloques de órdenes de abajo entonces en un balance en un rango yo puedo jugar al ping pong trading hasta que el precio haga lo contrario es decir salga rompa retestee y vuele salga rompa retestee y vuele y yo puedo tomar mi posición a partir de cualquier momento en donde yo vea pertinente el rompimiento una vez que ya tengo analizado esto me bajo una temporalidad de una hora ¿qué es lo que tengo en una hora? fíjense en ese cambio en la estructura bello 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 miren aquí el precio viene direccionalidad alcista bloque de órdenes sale alcista punto mínimo punto máximo estoy esperando que aquí el precio venga y me genere un bajo más alto pero no me hace un bajo más que un bajo más bajo a partir de un bloque de órdenes que ya estamos identificando zonas de oferta ¿qué tenemos acá? market shift ¿qué tenemos? punto máximo punto mínimo de mi fractal anterior y tengo yo mi bloque de órdenes un bloque de órdenes que nace a partir de todo este balance de acá todo el balance ¿cierto? me bajo una temporalidad ¿de qué quieren? 15 minutos 5 minutos démosle vamos por acá 5 minutos 5 minutos el precio sale a partir de un bloque de órdenes a menor temporalidad mayor precisión fíjense en ahí el bloque voy a eliminar todo esto de acá atrás para no estorbar mi visual el objetivo es que ustedes tengan el visual lo más limpio posible cero de indicadores cero de huevadas nosotros necesitamos lo más limpio posible porque nuestro único indicador es el tiempo y el precio ok si es que nosotros tenemos tanta cosa en la gráfica nos mareamos de lo que verdaderamente queremos ver de lo que verdaderamente el gráfico está haciendo ok entonces yo ya veo que el precio está saliendo ahí a partir de un bloque de órdenes y tiene que venir a neutralizar mínimos ahora el precio sube, baja sube, baja sube, baja y viene acá a partir de este nuevo bloque de órdenes en donde el precio sale en un 50% si yo quiero tomar una entrada en ventas en este preciso momento claro que lo puedo hacer pero mi stop los tiene que venir 50 ¿cuántos pips tengo acá? 543 pips arriba y abajo tengo que darle un 1 a 3 de beneficio es decir 1630 pips ok no es loco esta es la esa de los índices sintéticos que mueve bastantes pips ok alguna pregunta hasta ahí acá me han hecho un espacio de preguntas Juanma puedes analizar bitcoin desde aquí SP500 porfa ya le vemos cómo se puede usar un order block normal o un breaker cuál tiene más peso de importancia porque ahí usas un rejected order block y no un order block con toda la vela anterior a continuar la tendencia de 75 a ver nosotros tenemos nuestro balance el precio sale de balance y genera un nuevo balance y tiene que venir a rebalancear y luego sale ay perdón tenemos un balance el precio sale de balance y genera un nuevo balance el precio vuela y genera un nuevo balance y el precio sale de balance me preguntan cuál tiene más importancia a ver yo tengo mi bloque de órdenes que viene a ser la última vela alcista antes de mi tendencia bajista y lo mismo con un breaker or block ok les pregunto cuál creen ustedes que tiene más importancia obviamente más importancia siempre va a tener el bloque de órdenes ¿por qué? porque es la zona más barata para tomar posiciones ok está neutralizando toda la liquidez que viene por acá liquida todo y el precio puede desmayar a partir de eso sin embargo no es menos importante el breaker no es menos importante el breaker el breaker puede tomar tranquilamente convertir esa liquidez en ventas e inmediatamente desmayar no es menos importante un breaker y en un futuro puede ser que el precio venga y tome el bloque de órdenes ahí sí y ahí sí desmaya a partir de eso ok no es menos importante el breaker ahora ¿cuándo es más importante el breaker? cuando el precio está haciendo esto aquí tiene fuerza el breaker cuando el precio hace esto viene subiendo genera mi mínimo mi máximo el precio rompe neutraliza y aquí es donde tiene fuerza mi breaker cuando yo tengo un market shift en la gráfica es donde yo tengo más importancia en el breaker ahí es cuando el breaker tiende a funcionar mucho más cuando es un cambio en la estructura es importante que lo anoten y que se lo graben no sé si es que hizo sentido lo que les expliqué ahora el breaker tiene más importancia cuando es un market shift y luego de eso que hace el precio debería venir retestear tomar mi bloque y desmayar ok entonces siempre las zonas más baratas van a ser las zonas más sensibles los bloques de órdenes por ahí les llaman extremos yo aquí tengo igual breaker order block y tengo bloque de órdenes ahora ojo nosotros no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que va a ser el precio nosotros acá lo único que estamos haciendo es surfeando las olas nosotros estamos especulando nada más no tengo ni la más mínima idea de qué es lo que va a ser el precio yo tengo un 50% de probabilidad de que sí como de que no así que es muy sencillo ponemos las probabilidades y las matemáticas a nuestro favor yo voy a tomar una posición acá un C limit programado con el stop loss aquí pequeño y el take profit 1 a 3 y voy a tomar acá otra venta C limit programado con el stop loss 1 a 3 puede ser que las estrellas se alineen y el precio venga tome el bloque caiga y luego vuelva a subir tome el bloque de acá y caiga y tenga doble take profit pero por lo general no sucede entonces puede ser que el precio venga acá y se vaya tranquilamente y genere mi profil o puede ser que venga saquen stop loss y yo pierdo 1% menos 1% viene el precio toma mi entrada acá y cae y mi second take profit tengo más 3% en total cuánto estoy sacando 2% se dan cuenta y yo puedo dividir el riesgo si yo arriesgo el 1% por operación yo divido mi riesgo y puedo arriesgar el 0.5% acá y el 0.5% acá así divido mi riesgo y tengo entradas tranquilas ok el objetivo es siempre nosotros seguir un plan una estrategia de trading una gestión monetaria ok preguntas hasta ahí por favor vamos a analizar por acá cash 500 que yo estoy en ventas temporalidad de una hora recuerden índices cash y boom en los crash vamos a buscar siempre ventas y en los boom vamos a buscar siempre compras entonces miren de dónde sale este crash 500 punto máximo punto mínimo bloque de órdenes miren qué belleza qué lindo que es el trading cuando ya entendemos y vemos que todo tiene una razón de ser todo es perfecto miren qué perfecto que toma y desmaya bienvenidos al trading de alta precisión miren acá order flow rejected order block el precio toque y desmaya qué belleza nuevamente order flow miren ahí el precio toque y desmaya pueden tener entradas donde les dé la gana rejected order block qué hace el precio toma y desmaya se dan cuenta yo ahí fue donde tomé mi entrada de hecho en 15 minutos entonces en índices crash nosotros vamos a ver estructura y bloques en una hora y 15 minutos y tomar decisiones en 5 minutos y un minuto entonces el precio hizo claramente acá toma mi bloque de órdenes genera un spike bajista y yo ese momento pude tomar mi venta esto habló de encima del fractal anterior take profit 1 a 3 de beneficio yo lo personal lo tengo corriendo todavía ok miren cómo el precio te genera los patrones que hemos hablado clases pasadas genera una M rompimiento retesteo bloque de órdenes patrón de entrada perfecta el precio desmaya que tengo acá una M rompimiento retesteo patrón de entrada perfecta el precio genera un fractal acá cae bloque de órdenes y pudimos tomar posición solo es practicar el trading es hermoso el trading es sencillo vamos a ver por acá me dicen para analizar el Nasdaq que tenemos acá en DXY DXY es mi indicador es el índice del dólar americano y el índice americano el dólar americano está alcista sin embargo yo tengo acá un retroceso actual punto mínimo punto máximo y el precio debería retroceder hasta mis zonas de bloques de órdenes ok hoy día es lunes así que tranquilo el mercado se está acomodando sin embargo el precio el día de hoy sale a partir de una rejected doorblock super clarita tengo una rejected doorblock 15 minutos vamos a ver que hizo new york season the new york open y yo tengo acá lo que yo llamo the new york otte pattern que quiere decir the new york otte pattern vienen acá el precio sale al cista en el open de new york y genera un bloque de órdenes genera un bloque de órdenes new york otte pattern agarramos el retroceso de mi primer fractal de new york y ahí yo tuve mi entrada el día de hoy compras bellísimas entrada perfecta new york el día de hoy standard and pours 500 lo mismo lo mismo en este caso parece que fue a partir de una neutralización vemoslo acá parece que el precio neutralizó aquí perfecto pero todo está en el new york otte pattern que sale a partir de mi primer fractal de new york new york open compramos salió al cista bloque de órdenes de mi new york otte new york otte pattern retrocede 50% fair value entrada perfecta al pip que increíble que rico que belleza miren ahí el precio dispara después de la killzone dentro del new york season exactamente a que hora disparó 10 de la mañana chicos 10 de la mañana tip 10 de la mañana es la entrada 10 de la mañana es el momento 10 de la mañana new york es cuando es todo miren aquí 10 de la mañana 10 de la mañana siempre da las entradas bellezas y usa 30 estuvo muy confuso y usa 30 que hizo acá el new york sale al cista tengo un bloque de órdenes que el precio viene y neutraliza y hubiéramos tenido una entrada un poco más profesional por neutralización dado que nosotros teníamos candy lands por acá atrás teníamos liquidez detrás que fue lo que hizo el precio fue neutralizar a todos ¿por qué? porque es lunes luego de eso y el precio que hizo salió toma mi bloque de órdenes y a las 11 de la mañana esto se disparó después de que sale acá a las 10 pero aquí es lo que no estoy viendo no estoy viendo el pasado y aquí es donde te quería ver un check de todo el bloque clarito y tenemos una razón de ser tenemos un porqué si es que si es que DXY cae dólar US30 Standard Push Nasdaq van a subir esperemos que toda la semana sea el cista para estos índices y neutralice nuestros máximos aquí tenemos por acá que me pidieron el Bitcoin Bitcoin si es que el dólar cae que tiene que ser Bitcoin debería subir el Bitcoin realmente nos tiene nerviosos sin embargo este patrón que hizo acá a mí me fascina miren aquí qué tengo acá déjenme saber en el chat qué es lo que tengo aquí qué es lo que tengo aquí esto a mí me fascina déjenme saber en el chat no utilizo nada de indicadores Miguel ninguno ninguno nada de volumen nada Open Liquidity déjenme saber en el chat chicos qué quiere decir esto qué es lo que estamos viendo acá Oreblock si hay un Oreblock claramente sin embargo lo que a mí me fascina es que el precio dejó un bajo más alto y eso para mí ya es todo un bajo más alto a partir de un bloque de órdenes en donde el precio miren cómo se sostuvo en el 50% en los 25.300 25.300 que hizo el precio ya neutralizó los 25.300 tanta Liquidity Pool que tuvimos acá tanta Liquidity tanta Candyland que tuvimos acá el precio neutralizó 24.800 y el precio subió dólar americano que siga cayendo esperemos que el dólar caiga caiga con todo esto me gustaría verle al dólar ahí sí el Bitcoin se dispara ok temporalidad de una hora más adelante les voy a enseñar la estrategia que yo tengo de Bitcoin para tener una entrada positiva todos los días Candyland y actual el Bitcoin tiene que retroceder tiene que caer mínimo hasta acá punto mínimo punto máximo y tal cual como todos los mercados bloque de órdenes y tomaría yo mi posición en los 26.400 dólares esperaría una posición en compras 26.400 ok ese es mi análisis para Bitcoin ok chicos les agradezco a todos ustedes por haberse conectado y espero que hayan aprendido un poco más sobre la operativa y la estrategia y que la pongan más que nada en práctica mucho backtesting todo lo que aprenden lo practiquen y espero que tengan un hermoso y excelente día con todos recuerden que ustedes son los mejores traders del mundo y el trading es lo más hermoso y lo más sencillo del mundo chao y lo más